¡Suscríbete al canal! 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 Le pone el saber Pero al equipo enemigo se lo dice Como diciendo Se fueron baiteados perros Se fueron baiteados perros Y le responden I may ganon No, no A may ganon papá Lufet no namán chef Ven que su idioma es muy raro, brother Es muy raro A ver, ¿en qué oración en español escribís la palabra chef? Es muy raro Es muy raro Bueno, 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 le mete el ulti, le mete el ulti Le mete el daño, y el daño, y el daño Y se va, está deleteado Se mete por adentro, se mete por afuera No puede agarrarlo, quiere, el daño, el daño, el daño, el daño, el daño, el legendario El legendario, el legendario Le pone el engendro, una mente activa, el canto del viento Va la ulti de Johnny a buscar a Haritzama Y Haritzama que da la vuelta El Johnny no maneja mal Pero no sabe finalizar la jugada Que es el 90% O sea, a ver Si podés manejar como Zedby No maneja como Zedby Claramente no maneja Pero si sabe, no sabe finalizar la jugada bien O sea, buscar el choque más correcto Y no te sirve de nada No te sirve de nada Bueno, se va a armar el... Ah, no, no, no Sí, sí, sí El brother se va a armar triple cristal No, no, no Que el brother está loco, loco No, no, este tipo está loco Este tipo está bien de la cabeza Mis huevos Este tipo está loco, loco Bien, el Nathan dice Tomen el lorcito Haga... Uy, Brody, 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 Brody Con el ulti, con el ulti, con el ulti Sin el ulti Espera un momento Justo para conectarle el daño Y el daño Y la doble Y la doble Y se viene por el costadiño Lo quiera Alpina Lo va a agarrar Le mete el derribo aéreo Le conecta Entra y sale Aumento de velocidad De movimiento Uno, dos, tres Va para el lobby Guarda la vida Guarda la vida Lo dije Bueno, bueno Lo dije Pero se la lleva Pero se la lleva Se la lleva El legendario A un muerto 18 kills Que pedazo de Zask Zask O te juro que me voy Eh... Usen a Zask Generalmente no recomiendo usar Eres que no estén en el meta Pero úsenlo a Zask Siento... Uy, uy Lo encontró Lo encontró Lo encontró Y lo doleteó Y lo doleteó Y le busca el ulti Lo agarra Lo quiera Harichama Harichama Que se puede Y para el lobby Por el rango No llega Eh... Usen a Zask Siento que está como infravalorado O debe ser que este tipo Me está haciendo ver Cualquier cosa Pero... Me refiero que... Me hace ver... Cosas que no son No, no Pero hablando en serio Úsenlo... A Zask Creo que... Está... A ver No digo que sea ni de lejos El más fuerte de los magos Ni de lejos Pero... Eh... Creo que... Está infravalorado Eh... Creo que... Está infravalorado O sea... La gente... Tiende... A no usar... Ciertos héroes... Porque nadie los usa O sea... Como que los olvidan De un momento a otro Y de... Oh, oh, oh De un momento a otro Pum Lo vuelven a utilizar Todo el mundo Y no lo buffiaron Ni lo nerfieron Pasó un montón de veces No estoy exagerando De verdad, eh De verdad, verdadera Uy, uy, uy El Sony El Sony no es que maneja bien A ver Maneja como al límite Entonces parece que maneja súper bien Pero maneja muy al límite Ahí casi choca de tonto Uy, metió el ulti Buena ulti Me cayó la boca Le conecta daño Le conecta la doble ulti Viene por el costado Lo termina deleteando Carinatra Como si fuera papelinho Le mete la primera Edith que aguanta Aguanta un montón, eh La Edith aguanta un montón Hay que decir la verdad 20 kills para el pana Sask Y la partida que va a terminar Y el nexo que va a caer Y voy seleccionando Y sí Para el mejor Sask del mundo El pana Instinct Del squad K1 Increíble La verdad, GG Bien, score 20-2-11 Y en KDA acá 13.0 GG GG Tremendo score, brother Tremendo score MVP total Total Así que bien gente Este fue el video Del día de chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su rico niño venoso Venoso like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que YouTube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así Que YouTube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De Discord Donde ahí te robo Especialmente a vos Y a cada una de las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simplemente Ténganse en la fucking Bicho lo que play Juega tres Una partida Tres Arrach Chau ¡Suscríbete al canal!